Es varón. ¿Y mi esposa? Es un varón, Isabel. Os dije que Dios estaría de nuestro lado. Sabéis tan bien como yo que me estoy muriendo. ¿Por qué decís eso? Solo necesitáis descansar. Por fin podré hacerlo. Mi alma está tranquila. He cumplido mi deber con vos. Y ahora cumpliré con el Señor. Todo es culpa mía. Yo os llevé al matrimonio. Perdonadme. Cuidad de ese hijo mío. Más lo habéis deseado que su propia madre. No me lo habéis, pero no me lo habéis. No me lo habéis. Mira, no me lo habéis. I lo habéis. No, no, no me lo habéis. ¡No me lo habéis. Sois un buen hombre Mi señora Guardad vuestras fuerzas Debe recuperaros Nuestro hijo Necesita de vos Yo necesito de vos Llorad Llorad No os aflejáis por mí Pues voy al encuentro Del único esposo Que debí aceptar Dios mío No me lo arrebatéis No me lo arrebatéis No me lo arrebatéis ¡Suscríbete al canal! 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 Pues si algo le ocurriera, Juana sería la sucesora. En estos momentos, eso sería una catástrofe. Siendo así, debemos evitarlo por todos los medios. ¡Suscríbete al canal! 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 Os lo juro. Mantendré a mi esposo y a mi hija lejos del dolor que atormenta mi corazón. Pobre Isabel. Más que una hija era para mí. A todos ha arrasado su pérdida. ¿Cómo han bautizado al niño? Miguel, así lo ha dispuesto vuestro hijo de acuerdo con sus majestades. Es el primero, puesto que ninguno llamado así ha gobernado estos reinos. ¿Vivirá para que ese destino se cumpla? Aún es débil. El parto fue muy difícil. Esperemos que pronto pueda volver a Portugal. La presencia de mi hijo empieza a ser indispensable. ¿Qué ocurre, Chacón? Hablad sin reservas. La reina reclama vuestro apoyo para que el rey Manuel consienta en que el príncipe se eduque en Castilla. ¿Ha olvidado mi sobrina que el príncipe es el heredero de la corona de Portugal? He de recordaros que también lo es de Castilla y Aragón. Tranquilizad a su majestad. Sabremos educar al príncipe en consecuencia. Si vuestros oponentes os lo permiten. En Portugal hay quien se cree con derecho a arrebatar el trono a vuestro hijo. Lunáticos y aventureros los hay en cualquier reino. En Castilla, sin embargo, toda resistencia ha sido vencida. Es un reino seguro para que crezca el príncipe. ¿Tiene Castilla algo que ver con las tensiones que apuntan en mi reino? ¿Qué pensaría mi hijo si le hago partícipe de estas sospechas? No lo haréis. Porque vos habéis luchado por la unión de nuestros reinos y sabéis lo que a todos nos conviene. Tené presente una cosa. La reina jamás permitirá que la alejen de su nieto. Cuanto antes se resuelva este asunto, mejor le irá a Portugal. Y a vuestro hijo. ¿Cómo pudisteis permitir que la infanta enviase semejante petición a los reyes? Ignoraba que Busleyden pretendiera un obispado en Castilla. Nada sabía de ello, os lo juro. Vuestra misión era saberlo todo. Habéis descuidado vuestro deber y con él a la infanta. ¿Y qué hace en su cámara? ¿No es la hora en que suele escuchar misa? La archiduquesa no abandona sus aposentos. ¿Cómo decís?